El Tiempo Ocho de la mañana con tres minutos, vamos a ver lo que va a pasar hoy con el tiempo y los próximos días porque van a bajar las temperaturas. ¿Cómo estás Iván? ¿Qué tal? Buen día. Sí baja las temperaturas porque viene un sistema frontal y acá en la capital, mañana en la tarde, en la noche, en el sector de la cordillera se va a generar un núcleo frío en altura y con posibilidad de chubascos mañana en la noche y el día viene también solamente en precordillera. Precordillera, ¿no sector oriente de la capital? ¿No alcanza? Tal vez podían caer algunos goterones, pero va a estar centrado más en el sector sur de la región metropolitana, por ejemplo, San José de Maipo. Aquí está el sistema frontal, lo podemos apreciar muy bien conformado con una baja bastante activa. Llega mañana a la zona sur e incluso va a llegar hasta la región de Ñuble mañana en la noche, pero hoy día, obviamente, todavía están las altas presiones, hay bastante nubosidad acá en toda la zona central y cielos parciales en el sur. Veamos detrás del pronóstico, la espera de que llegue ese sistema frontal, que mañana deja lluvias, entonces, desde Ñuble Azul y la posibilidad en la precordillera. Está nubosa la capital, entre nublado y parcial, así se va a mantener durante el día, muy nuboso, nublado con algunos piedras de las nubes y la máxima se estima en 28 grados. La mínima ya se produjo, fue alrededor de los 11 grados y un par de décimas, 11.2, 11.3. Por ahí va, ya tenemos casi 12 grados. Detalle del pronóstico para todo el país. Comenzamos, por supuesto, por la zona norte, donde esperamos cielo claro en Arica y Quique, también en Antofagasta, pero mucha tensión. Ya en la tarde se vuelve a nublar, máxima de 21 en Antofagasta. La serena se mantiene cubierta durante todo el día, máxima de 17 grados. La región de Valparaíso, también con abundantes nubes, máxima de 18. En Rancagua, nublado, a ratos parcial, máxima de 26. En Talca, parcial en Chillán, parcial a nublado y Concepción, parcial con 22 grados. La región de la Araucanía, todavía con buen tiempo, muy estable, con 24 grados, 20 en Valdivia, ozono 18, 16 en Portomón, con cielo parcial y en Quellón, 15 grados con chubasco, pero en la noche, en la noche recién llegan los chubascos a Quellón. En la región de Aysén, Coyhaique, con una máxima estimada de 14 grados parcial, se nubla ya en la noche. En Chile, Chico, cielo parcial, también en Puerto Natales y Punta Arena, y chubascos en Puerto William con 8 grados. Veamos pronósticos para los próximos días, porque si bien es cierto, baja la temperatura máxima y llegan más nubes a la capital. Mañana jueves va a estar cubierto de nubes máximas de 22 y 11 la mínima. Atención porque en la noche, entonces, pueden llegar los primeros chubascos al sector precordillerano. Tal vez, si usted escucha por ahí algún trueno, es parte justamente de este sistema de altura. El día viernes, cielo nublado con 19 grados, si le caen gotitas por el tipo de nubosidad, pero en general, las precipitaciones, que son escasas, van a estar concentradas en el sector de la precordillera y, por supuesto, la cordillera. El día sábado, parcial con 21 grados, nuevamente nuboso el domingo con 19 grados, y aparece el sol y baja la mínima el día lunes con 20 y 7 grados respectivamente. Así que hoy, nubes, a rato algunos quiebres, pero una jornada con 28 grados. Ya, aprovechar el último día con algo más de tibieza durante la tarde. Ayer la máxima fue de 30 grados. Sí, pues, se han estado los últimos días. Se sintió. Gracias, Iván. Buen día. Que te vaya bien.